Cuidado, 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 cuideado, cuideado, cuideado. ¡Muy bien, ahora sumase usted! Bien, bien, bueno este es el teléfono. Yo soy más circulero, déjame sentarme un teléfono de mi comar y lo que ves. Cuidado, 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 cuidado. Hola, hola señor, soy mi amiga. Hola, hola señor, hola señor, hola señor, hola señor. Hola, hola señor, hola señor, hola señor, hola señor, hola señor, hola señor, hola señor. Oye, miado, estoy orgullosa de ti porque cargaste a nosotras dos y a la Donina Yacho. Ana, a ti te regreso. Ahora si hay un gol en el asunto. Juan Paco, tírate a matar. Dije, yo, no, yo lo hago con la ilusión en ella. ¿Quieres subirte, mijo? Sí, porque sí, prendejo. Dije, sí. ¿Quieres subirte, mijo? Sí, sé yo, de la lucha. Quiero subirme a todo un mecánico, dí, prendejo. Y tengo un hijo en la salida. Tengo un niño le están... Cuícate, cuícate, cuícate. Ven, ven, ven. ¡Súbete, mijo, súbete! ¡Súbete, inquinado! No, montes bien como hombre. No sabíamos que con la etanudía Fernández. Y si no se pasa el punto también. No, no, no. Móntate, mi qué, es un caballo. Móntate, móntate como un caballo. ¡Andale! ¡Muy bien, hace aquí un aplauso para mi compadre! Que me enamoró, mi abierta. Oye, estás fuerte tú, mi pinche madre. Besito en el culo, perdí la boca. Esa perjuve, se puede decir que yo soy bien calado, ¿verdad? ¿Dónde está mi compadre? ¡Eso! ¡Eso! A ver, estaba mi compadre, pero le voy a decir que primero le voy a imparar el sudor. Papasito, ¿qué es esto? Me hiciste la pinche noche con eso. Vi que eres fuerte y todo. Te espero ya en camerino para sarte imparar. Si te queda fuerza. Gracias, mi rey. ¿Y todos ustedes cuando tienen premio? A lo que sí, un aplauso fuerte para todos los que pasan a Luisa Muy bien, Pablo Le regalamos el alma, te lo regalamos Dale, vete ¡Cómale! ¡No acaban de ir! ¡Cómale, se que no son los pechones, los que son la boca! ¡Cómale! La gente está muy loca ¡Cómale, se que no son los pechones, los que son la boca! ¡Cómale! De verdad, me toman los pechones ¡Cómale, pero no me dejes! Me voy a agarrar al mayor costinchilla ¡Corra! ¡Cómale! ¡Cómale, foto pendejada! ¡Cómale! ¡Cómale, tiga! La gente, la gente es una machona ¡Ajá! Papá, díganos a sus pinches tres twister y así, bueno, su madre. Sí, papá, lo que se subordinó, tres twister nomás. Sí, voy a leer el primero, papá, ahora que sí. Este twister dice aquí, fíjese bien, fíjese bien, dice así, más o menos. Dice, ¿qué dice, pendeja? Ay, le di una vez que te explicamos. Dice, en el es, en el es, dice. Ay, le di una vez que te la den por el culo, ve, ahora que te zurras. Y si temas que te la den por el culo, ¡a que nacías! No, 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 no. Sí, no, 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 no. Una drogada, ¿qué? Y dice, oigan, cuando vengan aquí, el precio, otra vez quizás a ver si Yaco viene solo o acompañado para acompañarnos al hotel. ¿Quién es solo o acompañarnos? Solo, solo, comadre. Jorge, Jorge P, comadre. Es de pinche foto. Lo estoy invitando. Aquí también dice, ¿qué dice, comadre? Dice un cuarto, comadre. Geladio J202. Dice, ¿qué dice, comadre? ¿Aloa? Dice, vas a ver, dice, si la comadre güera, es pregunta, me permitiera dársela por el culo después que salga ensoquetada y me la quisiera chupar para de esta forma que coma frijoles y embarazarla por la boca. Todo eso dice, ¿qué dice? ¿Qué está pensando en usted bien mal? ¿Qué está pensando en la gente usted? Que todo usted puede dar por el culo y... Se dijo, la tola de tu cuesta. ¿En dónde está ese pinche vaca que te quiere embarazar por la boca? Fíjense de ahí, dice ese. Este es foto, ¿no? Este te salva. O sea, fíjate bien, pendejo, para embarazarme por la boca te tendría que llegar la rienda hasta acá. La pinche jajaja sale bien caraculero. Y hasta aquí, tus pinches, un aplauso para que me volván. ¡ досpen aquí! ¡Martin! Bailando, brincando, ¿sabes? ¡Mijos de subwiches! ¡Legárame! ¡Sagre! 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 Este día de hoy quedan, porque así se nos subordinó Vamos a cantar una canción mamalota ¿Quién anda bien pelo ya? Y no andan pelos pinches culos, ¿eh? Pinche abuela, mamate como de cerro, ¿eh? ¿Andan bien pelos o no? Se me hace falta de respeto, porque mi comando y yo andamos sobres Y ahorita me voy a volver a mamarme con ustedes Porque así que me subordinó ¡Sagre! 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 Un cernero de la maricito Procede en tierra y en Tijuana Zabbia, duchas, chas, salen, coche ¡Sagre! 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 ¡Y se la sabe bien! Marihuana hierba mal a culero, ¿no? A mi que me den mi pinche cheve un whisky Mejor quiero whisky porque antes era jodida y tomaba whisky si no es Pero ahorita, ay cheve, bueno pues me le echo Vuelvo a mis raíces natas La de Penacho La de Penacho que hace mucho pero no probaba La Lucita Porque luego pues mira esa pinche pelota que está ahí y me quiere coger La de mi culera